Tránsito de Ibagué, el doctor César Yáñez. Doctor Yáñez, buenos días. Sí, muy buenos días a Juan Pablo y muy buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo nos fue ayer en la movilidad? Juan Pablo, quiero informarle que estamos muy contentos, sobre todo con el comportamiento de los usuarios, qué pena, con el comportamiento de los usuarios del transporte público. Desde muy temprano, nosotros salimos junto con la Secretaría de Salud y lo que evidenciamos fue que los usuarios están llevando todos los elementos de bioseguridad. No vimos a ninguno sin tapabocas, algunos utilizaban guantes y fueron muy juiciosos en cuanto a las medidas que se implementaron para el tema de aislamiento dentro de las bucetas. Entonces, una de las medidas fue que se marcaron las sillas donde no se podían sentar y efectivamente así lo cumplieron. Las bucetas que ya tenían, digamos, el cupo lleno, hablo cuando el cupo lleno es que únicamente las sillas que no estaban marcadas eran donde se podían sentar, estas iban llenas, no había ningún pasajero pues de pie. Es triste y nos puso en alerta cuando vemos este tipo de video y pues de todas maneras implementamos los operativos y ya después se aclaró que efectivamente el video no correspondía a la ciudad de Ibagué. Sí se nos hacía extraño por... ¿Señor? ¿De dónde es? No, no podemos afirmar de dónde es, pero tenemos o hice, digamos, el trabajo de mirar la placa de ese bus y pues hoy me pondré en la tarea de mirar de qué empresa es o de dónde es. Pues vamos a ver si de pronto se puede. Porque eso nos trajo un problema y fue un problema con... Me llamó la Procuraduría, pues pensando que eso era de acá, pero pues ya tenemos el informe, tenemos todos, fueron muy, muy, muy juiciosos las empresas que salieron el día de ayer y también los felicito y les agradezco por la colaboración. Tuvieron en cuenta todos los elementos de bioseguridad, en las bucetas se sube y están el gel o el alcohol que se requiere, las personas se pueden aplicar este producto, también tenía el conductor lo que era tapabocas, hay unos que tenían el tema de todo el traje de bioseguridad, muy juiciosos, muy juiciosos y me siento contento con eso. ¿Qué pasó con las empresas que habían suspendido a sus trabajadores? ¿Ya revocaron toda su resolución? No, por ahora no, ellos argumentan pues que fue muy temprano este tema y que les necesitan tiempo para adaptar pues los vehículos, entonces me parece una medida responsable, sí, y pues estamos esperando que hagan la adaptación de los vehículos, me imagino que una vez hagan esta adaptación de vehículos que cumplan con el tema de bioseguridad, pues ya levanten la suspensión y le den la continuidad a sus trabajadores. ¿Cómo controlan que las fronteras de Ibagué estén cerradas contra el coronavirus y las personas que están viajando? Nosotros tenemos todavía en los límites, tenemos personal, ahí está el personal de policía y está el personal de tránsito, tenemos seis puntos y en esos seis puntos pues se está realizando el control, el control correspondiente. Julio. En cuanto, de pronto ustedes estaban preguntando la cifra, anoche me llegó la cifra de cuántas personas movilizamos, movilizamos alrededor de 5.010 personas en el día. En sí. Solo se movieron cerca de 62, lo que significa que cada una movió 80 pasajeros, cada una recibió cerca de 152 mil pesos y si solo el combustible tanquea, la buseta tanquea o el conductor tanquea con 120 mil pesos, prácticamente lo que dicen los transportadores es que trabajar de esta manera es inviable y solo ayer salieron 62 bucetas. ¿Qué decirles de la alcaldía? Sí, señor. Estamos en el, como le decía, en el plan piloto necesitamos mirar todos estos temas durante esta semana, cuántos pasajeros van a... ¿Cuáles son los... Qué pena que se me ha llamado. ¿Cuáles van a ser, digamos, los recorridos, la frecuencia sobre todo? Entonces, esta semana es para esto, ¿sí? Quiero que entienda que estamos en un tema de acoplamiento del decreto y estamos gradualizando, pues, la salida del... o la circulación del sistema público colectivo. ¿Cuáles son las rutas habilitadas, doctor Yañas, para recordarle a todos los ciudadanos? Sí, señor. Tenemos lo que es la ruta 2, la ruta 6, la ruta 8, la ruta 11, la ruta 14, la ruta 19, la ruta 20, la ruta 22, 23, 28, 33, 35, 37, 40, 43, 50, 82 y la ruta 90. Esto quiero que también hacerles una claridad y es que no va a ser constante el servicio, ¿sí? Entonces, el servicio tenemos un horario el cual es de 5 de la mañana a 9 de la mañana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la mañana a 8 de la noche. Doctor Yañas, ¿se ha pensado modificar el pico y cédula? ¿Hasta ahora que tenga entendido? No, no, señor. Hasta ahora no. ¿El pico y placa de todo el día? Tampoco. ¿El pico y placa de todo el día? Tampoco, no, señor. Como le digo, esto es gradual, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, vamos mirando cómo nos vamos ajustando. El funcionamiento de la Secretaría de Tránsito Municipal, desde luego el RUN, que es la plataforma con la cual ustedes trabajan en línea para hacer todo tipo de trámites, no está habilitada. ¿Qué decirle, por ejemplo, a la gente de los concesionarios, a la gente que tiene que hacer un trámite de un vehículo, a la gente que necesita o requiere algún tipo de servicio de esta dependencia? Sí, señor. El día de ayer nos llegó la resolución 1315 del 2020. La emitió presidencia el Ministerio de Transporte y pues nosotros estamos, vamos a analizar el día de hoy, digamos, las medidas que ellos solicitan para poder levantar el tema del congelamiento de los trámites, ¿sí? Según lo que alcancé a leer, dentro del artículo, menciona que si nosotros contamos con plataforma, el mismo RUN nos va a hacer llegar una circular de qué es lo que se requiere. Entonces, esperamos que, esperamos, digamos, la circular del RUN. Por ahora, como les digo, siguen congelados los trámites. Nosotros queríamos poder levantar esta medida. Nosotros queríamos hacer algún tipo de trámites, pero en reuniones con el Ministerio de Transporte nos dijeron que no, absolutamente no, porque todo lo que requiera los biométricos y se utilizan los biométricos no es posible. Entonces, si lo se hubiese hecho, estaríamos en contra del decreto. Hay gente que no quiere utilizar el servicio de transporte público, quiere comprar una motocicleta o quiere comprar otro tipo de vehículo, pero se requiere la inscripción ante el RUN. Una persona que tenga y compre su vehículo o compre su motocicleta puede salir a circular solo con el documento que le entregan en la concesionaria o en este caso, donde se meten motocicletas o necesita inscribirse ante el RUN para tener una placa y todo tipo de elementos. Correcto. Necesita. Por eso le digo que todos los trámites están por ahora congelados. Entonces, no va a ser posible. ¿Una persona en motocicleta pueda llevar a su compañero de trabajo? Expliquemos esta medida que es para que la gente que a esta hora nos escucha pueda aplicarla. Claro. Hago claridad en esto. Es solo para el trabajo. Entonces, si su compañero trabaja en el mismo... Le pongo un ejemplo. En la misma entidad bancaria, esta persona lo puede llevar. ¿Por qué razón en el trabajo? Porque van a entrar y van a salir a la misma hora. Esta persona, si se llega a movilizar en un horario diferente a la entrada o a la salida de su trabajo, pues va a ser multada. Porque el vehículo solo lo puede utilizar para llegar a su trabajo. Entonces, quiero que quede esa parte clara. No es que salí a hacer una vuelta mientras tanto. No. Tiene un tiempo, tiene una hora aproximadamente antes de ingresar a su trabajo y cuando salga de su trabajo, tiene una hora para poder llegar a su casa y dejar a su compañero. Claro. Doctor Yañez, ¿quién ejerce la autoridad en este sentido en movilidad? ¿Los policías o los agentes azules? Estamos apoyándonos con los policías. Los policías piden la documentación de las personas, hacen las requisas. Y si evidencian que estas personas no están dando cumplimiento, pues llaman a los agentes de tránsito. Pero si ya están los puestos de control combinados, pues los agentes de tránsito son los que ejercen este tipo de comparendos. La policía también, ¿qué es lo que hace la policía? Verifica que las dos personas estén realmente carnetizadas y que estén trabajando en el mismo sitio. Que se han trabajado en el mismo lugar. Los taxis, ¿cómo están funcionando? Entiendo que aprobaron el 40%, ¿me parece? Sí, señor. Sí, señor, es correcto. Teníamos inicialmente un 25% de funcionamiento, debido a algunos datos que nosotros teníamos. Pero a raíz del pronunciamiento del presidente y estos dos sectores que abrieron y que se van a ir a trabajar gradualmente, entonces nosotros también aumentamos el tema del porcentaje de circulación de estos vehículos de tipo taxi. Acatamos, digamos, algunas ideas que han tenido los taxistas y que me han hecho llegar en cuanto a pares e impares, ellos me decían, pero nosotros no lo tomamos como pico y placa, ¿sí? Nosotros hacemos son la habilitación de los vehículos que van a poder circular ese día. El pico y placa para los vehículos taxis se mantiene. Entonces, ¿qué estrategia hicimos? Entonces, cogimos el dígito de pico y placa para los taxis y, ¿cómo me hago entender? Vamos a funcionar con el número, con el último dígito de pico y placa de los taxis. Entonces, si este dígito es par, ese día salen o se habilitan los taxis cuyo último dígito de placa son pares, menos el de la restricción. Y si es impar, ese día salen a circular los dígitos cuyo último dígito son los impares, ¿sí? Menos el de circulación. Entonces, le pongo el ejemplo del día de hoy. Hoy los taxis tienen pico y placa con el número 1. Entonces, hoy se habilitan todos los impares, ¿sí? Menos el número 1. ¿Qué nos quiere decir? Que hoy podrá circular el 3, el 5, el 7 y el 9, siempre y cuando estos estén en plataformas. Entonces, con estos cuatro, estos cuatro números de placas que habilitamos, dan un 40% que pueden salir a circular. Entonces, ampliamos del 25 al 40%. Mañana, mañana es 2, ¿sí? Entonces, mañana se habilitan los pares. Entonces, podrá salir el 0, el 4, el 6 y el 8. ¿Sí? Siempre y cuando, vuelvo y les digo, estén en plataformas. Lo de plataformas no es un capricho y eso quiero que también nos lo entiendan. Porque las plataformas no son caprichos. Las plataformas, yo quiero que entiendan que las plataformas es para hacer una trazabilidad. Yo hago recorridos en las calles y hablo con el gremio de los taxistas y les explico el por qué. Porque si alguno de ellos llega a quedar, Dios no lo quiera contaminado, por lo menos hay una trazabilidad de qué personas ellos transportaron y así nosotros, junto con la Secretaría de Salud, se le puede hacer seguimiento a estas personas para ver si tienen, si fueron contaminadas o no. Pero entonces, es por eso que se requiere el tema de las plataformas. Entonces, yo quiero que ellos nos entiendan. Estamos trabajando de la mano, ¿sí? Porque la idea es eso. La idea no es imponer, sino poderlos escuchar y por las ideas que ellos nos han dado fue que tomamos esta medida también. Doctor César Yañez, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias 50 años. Y cuente con nosotros cuando nos necesite. Muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo. Y un saludo a todos los oyentes. Y acuérdense, estos son medidas graduales. El hecho de que estén circulando bucetas no es que todos debamos salir. Estamos haciendo los respectivos controles. Junto con la ayuda de la policía también se va a verificar en las bucetas que cada uno tenga la cédula y que esté saliendo el día que es. Gracias. Gracias. Gracias.